¡Hey! ¿Qué pasa nenos? Hoy hemos venido mamá y yo, un poco a la locura, a un sitio que la verdad da un poco de miedo, mamá. Un poco, voy a hacer un story, papá. Mamá dice que va a hacer un story. Hola, nenos. Papá y mamá van a hacer un vídeo. Mirad, qué chulo. Pero por si acaso no venimos y no nos veis en mucho tiempo, venimos a buscar. ¿Qué dices? ¿Por si acaso no conseguimos salir de aquí? Que alguien se acuerde de nosotros y sepa dónde estamos, ¿no? Vale, pues vamos a entrar un poquito aquí, despacio. Mira, yo ahora sube para arriba, mira qué alto es. No sé, hoy igual no lo vemos todo. Hay que traer a Neno un día igual también. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Entonces, vamos a entrar mamá y yo poco a poco. Si este vídeo vemos que tiene apoyo, vamos a coger y vamos a ir enseñando en más sitios. Y si vemos que está adaptado para que Neno pueda venir, le traemos también un día. Aquí puede hacer hasta un slime de terror o alguna cosa. Primero a ver qué nos encontramos, ¿vale? Chulo, ¿verdad? Bueno, esto primero era un seminario o yo le he puesto, seguro que habré puesto en el título colegio, ¿vale? Para que lo entendáis. Un seminario es un sitio donde, mamá, donde preparaban, digamos, a los chicos para ser curas, ¿no? O sacerdotes o... Sí. Pues eso. Un sitio donde preparaban a gente para ser cura o sacerdote. O sea, que me da un poco de yuyo. Y ahora juegan al Pimba. Está todo lleno de piratas. ¿Lo usan para jugar al Pimba a veces? Mira, está todo lleno de marcas. Mira, allí pone quirófano. Sí, en la planta bajas. ¿Dónde pone quirófano? Allí. Va a la espera. ¿Qué es esto? ¿Un carro? Y lo flipa. Bueno, si viene aquí, se caga de miedo igual. Mira qué sofá. Bueno. ¿Moderno, moderno? Estaba todo preparado, ¿veis? Para jugar al Pimba, para esconderte así. Sí, pero en la planta abajo. Las plantas de arriba, no sé yo si... Estarán muy investigadas. ¿Cómo para tener goteras? ¿Cómo para no tener goteras? Sería un milagro. ¿Eh? Se oye mucho pajarito. Mejor oír pajaritos que no oír a nadie, ¿eh? ¿Subimos? Bueno, la planta abajo me la hemos visto entera. Vamos para allá, para el fondo. A ver qué hay. Hay otra escalera que pone por encima. Y hay otra escalera. Es que esto es un laberinto. Bueno, si veis alguna cosa, como tenemos intención de volver, porque vais a ser muy majos, y le vais a dar... ¿Cuánto les hemos visto? ¿300? 300. 300 me gustas. Como vais a ser tan majos, si veis algún sitio... Mira los postuarios. Las ventas. Si veis algún sitio que queréis que os enseñemos, o que veáis algo raro que no nos hayamos dado cuenta nosotros... No os lo comentáis por aquí abajo. ¡Eco! ¡Hola! Hay grafitis muy guapos, ¿eh? ¿De verdad? Aquí salen unas fotos muy chulas también, ¿eh? Luego, luego nos las hacemos. Vamos para arriba. ¡Qué tontos! Alguien ha tirado la puerta. O sea, habían tapeado esto. Y alguien lo ha destapado. Así que vamos para adentro. Mira, aquí era de iglesia. ¿Una iglesia? ¿Qué dices? Mira, pero no estaba nada. Bueno, eso primero estaba como de barro, pero la gente no estaba para el barro. Estaba todo el sitio enfrente y todo de barro. Mira. Pero la gente lo ha dibujado. Flipa. Y todo el suelo, todo el techo y todo, mira, de madera. Pero queda de barro y todo. A ver, allí tiene que estar la habitación del cura, entonces, ¿no? Que allí tiene que estar lo de la habitación del cura, o como se diga. ¿Cómo se dice dónde se mete el cura antes de dar misa? Sacristía, ¿o cómo es eso? Ah, pues eso. Esto está de llenarse de balazos del palma. Mira, ahí arriba tiene hasta gradas, tú. Qué susto me ha dado. Un pájaro. Otro, una paloma. Dios. Mamá. Que no me dejes. No tengo más miedo que tú. Dios, qué asco. Está todo un poco asqueroso el suelo, ¿eh? Otra vez, más pájaro. Me están trastornando. Estos son las plazas. ¿Esto cuál, mamá? Vale. La partida es con las plazas. ¿Alguien ha perdido una playera? Alguien ha cogido a uno y le han dado hasta que se ha alcanzado. ¿En la esquina, al rincón? Sí. Otra sala gigante. Aquí sí, aquí, pues tendrían a bailar, claro. Mira las lámparas. Qué chulo ir. Sí. Última moda. ¿Se podrá ir más para arriba? No sé. Yo no había entrado nunca, mamá. Había entrado una vez. Mira, pero allá no está. Pero hace mucho. Vamos para allá. Había pizarra. Esto es un laberinto, ¿eh? No sé yo. ¿Sí conseguiremos salir de aquí? Había pizarra, sí. Sí, 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 sí. No, aquí no hay ninguna pizarra. Sí, se ha entrado, se ha entrado. Ah, sí, mira. Hay la forma de una pizarra. Mira. Alguien ha hecho un grafiti en la pizarra. Aquí hay una pizarra, ¿no? ¿Ves? Como me acuerdo yo. Y aquí. No es que yo haya venido cuando estaba abierto. No, hombre. Cuando te has venido ya estaba. Aquí era la alta. Aquí sí que se va a hacer el pizarra y el pizarra. Y para allá son todas iguales. Pero qué pila de grafitis. Aquí sale una pila de fotos guapas, guapas, ¿eh? Son todas iguales, papá. Nada, vamos. Más valiente. ¿Qué atroz? Chan, 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 chan. ¿Qué atroz? Aquí se puede seguir subiendo, ¿no? Pues venga, otra planta para arriba. No. ¿Cuántas plantas son? ¿Por qué no se puede subir? No sé, pero no. Está roto. Yo no he roto nada. Madre mía, madre mía. ¿Te imaginas que nos sale ahora un señor o algo? No, no, aquí con los sprays se han hartado. ¿Qué? ¿Que no han dejado ni una pared? Mira, estos trabajos. Mira, bonito. Mira. Qué pasada. ¿Y los amigos? Mira, este, qué bonito. Aquí ya empieza a estar todo derrumbado, que yo creo que lo han tirado, ¿eh? No sé yo. Aquí ya no se puede pasar. No, yo por aquí no me la juego. ¿Y para otro lado? Joder. ¿Qué ha sido eso? No, no, no. Es la grada de la... Vamos para arriba. Por aquí, por aquí, mamá. No, no, vamos para arriba. ¿Por qué? Porque en la universidad se me ha ido a otro día. Bueno, una más. He convencido, mamá. Un piso más. Mirad qué listas. No, tía, no me gusta todo nada más. Sí. ¿Está bien? ¿Peor pensillo que va a estar? Vamos. Otro pájaro. Cada planta que se sube está peor. ¿Tú crees? Hombre. Hemos subido tres, ¿no? Sí. Hemos subido tres plantas. Son cinco plantas. ¿No? ¿Cinco o seis? No sé lo cual de los ventanas. Mira, aquí se va a salir. Los ventanas y una planta. Las dos ventanas y una planta. Mira, pero... Sí, lo han tirado todo bien. Sí, lo han tirado todo bien. Sí, lo han tirado todo bien. Porque esto no me creo yo que todo se haya caído. Esto lo han tirado queriendo, vamos. Pero cuando venga con nenos y tranquila que hay otro sitio muy chulo. Madre Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado, te lo he dicho Mira Es que eres cotilla, eh Un pájaro muerto Una paloma Que vayas a los baños ¿Qué va a haber ahí? Pues igual alguien se quedó ahí Intentando hacer caca Y se murió No sé, ver lo que hay Mira, mira Mira, mira De pájaros Sí, la verdad que esta parte está un poco asquerosita Ah Adiós, pájaro muerto Epa, que me caigo ¿Qué? ¿Mola? Mira, ahí hay una Otra vez Ahí hay como una cristalera Lamentar aquella De colores No sé No sé Mira que guapo este Sí Igual nos sacamos unas fotos, ¿no? Pues nada Pues nada Mamá La está empezando a traer cangele yo creo Sí Si queréis Que la saga continúe Tenéis que dar 300 likes Para Neno Si queremos que traigan a Neno Porque Neno se va a ponerse de miedo Es un cajeta Sí, yo quiero traerle aquí A ver cómo reacciona La reacción de Neno al colegio abandonada ¿Dónde me has traído, papá? Molaría, la verdad Aquí no hemos estudiado ninguno de los dos, eh No hombre, este es más viejo que Luego os vamos a enseñar donde estudia papá Más viejo que nosotros No, les voy a enseñar otro día No voy a... A parar otra vez y... Sí, no, según vamos a la... Por la ventana se lo puedo enseñar Si está aquí cerca Un colegio de aquí al lado No hay ventana aquí Ya verás Que antes lo he visto yo Sí, antes lo he visto yo No sé si es de la tierra, papá Que sí Míralo Mirad Opa Allí, en la calle del fondo Estudio yo de pequeño Era de mojas Y también la encerró ya Y acabará como este, seguro No, que ahí están, hay otros menores ¿Hay otros menores? Sí, sí Qué guay, me da más tranquilidad estar por aquí Pues nada, nenos Bueno, esperamos abajo y nos despedimos Para que vean que hemos salido vivos Huele un poco que apesta Que huele como a mierda de pájaro No sé qué huele, pero huele mal Bueno, nenos Creo que ha llegado el momento De despedirse por hoy Esto ha sido solo Una prueba para ver si os gustaría seguir investigando ¿Cuántos hemos subido? Una Dos Yo creo que nos falta una ¿Solo? No Hemos subido dos Más la de abajo, ¿no? Nos faltarían las dos de arriba, yo creo No, papá, yo creo que se nos falta la de arriba de todo ¿Sí? Claro que sí Y esto era donde te he dicho yo Y a la azotea se podría llegar Pues no sé, habrá que investigarlo Pues nada Bueno, nenos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy Así que si queréis que Neno Reaccione al colegio abandonado Y venga a este lugar Venga, el vídeo va a ser Neno reacciona al colegio abandonado No sé si tendré que traer yo pañales Toda tarde mía Bueno, nenos, si os ha gustado nuestro vídeo Darle a like Suscribiros Para no perderos Y yo sé que sois buenos Adiós Unas fotitas Vale